Buenas noches familia Proyecto 106 al directo Muy muy buenas noches ¡Arranquemos! ¡Arranquemos! ¡Contestimo cariño! ¡Arranquemos! ¡Suscríbete! 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 Para mí, un puto placer acompañarte en esta noche de hoy. ¡Muchas, muchas gracias por haber venido! ¡Suscríbete! Madre mía, sumergidos juntos en un sueño 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 Venga, venga, venga. ¡Soy la mejorhadera del mundo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!